Tema del día de hoy, 65 pautas para domar el ego y realizar tu alma. Uno, no conviertas un dolor en sufrimiento, déjalo venir, déjalo pasar, no te aferres a él. Dos, sé lo que eres en el presente, deja atrás el pasado, no cargues culpas. Tres, elimina toda ansiedad por el futuro. Cuatro, prepárate a trabajar por tu evolución hacia el último instante de tu vida. Cinco, no te rindas, cuentas a nadie, sé tu propio juez. Seis, aprende a criticarte a ti mismo y también a felicitarte. Siete, cada noche antes de dormir, repasa tu día y juzga tus acciones con objetividad. Ocho, si quieres triunfar, aprende a fracasar. Nueve, no te definas por lo que posees. Diez, nunca conviertas una actividad u otro ser en el motivo de tu existencia. Entrégate a tu propia vida. No delegues tu poder. Once, cuando hables con alguien, no lo interrumpas hasta que haya expresado su idea. Mientras lo escuchas, no lo contradigas o apruebes mentalmente. Óyelo sin tener opiniones. Cuando calles, tú libremente considera lo que ha dicho y reacciona como tu conciencia te lo dicte. Doce, no te comprometas con ideas en las que no crees. Ni siquiera por necesidad de obtener un trabajo. Trece, no te des consejos sin advertir antes, según lo que yo creo y hasta donde yo sé, arriesgando a equivocarme. Catorce, nunca firmes algo sin decir al final hasta cierto punto en tal fecha y en tal sitio. Quince, nunca hables de ti sin concederte la posibilidad de cambiar. Dieciséis, nunca hables de ti como si fueras un ente limitado. Siempre que actúes, piensa que no existe individualmente, que lo que haces se hace impulsado por fuerzas colectivas. Diecisiete, no solo aceptando que nada es tuyo serás dueño de todo. Dieciocho, conviértete en un total ofrenda. Diecinueve, conceda de hablar mal de los otros o del mundo. Cuando te pregunten tu opinión sobre algo o alguien, di solo sus cualidades. Si no encuentras esas cualidades, calla. Veinte, haz lo más frecuente posibles actos positivos para el otro y el mundo en forma gratuita y anónima. Cuando te enfermes, en lugar de odiar este mal, considéralo tu maestro. Veintidós, acepta sin envidia los valores del otro. Veintitrés, no hables haciendo resonar tu voz en la cabeza o en la nariz o en tu garganta. Hazlo resonar en tu pecho. Usa la voz del corazón. Veinticuatro, no toques el cuerpo del otro para tomarle algo o para rebajarlo. Tócalo para acompañarlo. Veinticinco, no miras con disimulo, miras siempre directo. Veintiséis, da, pero no obligues a recibir. Veintisiete, no hagas sentir culpable a nadie y acepta que eres cómplice de todo lo que sucede. Veintiocho, no olvides de tus muertos, queridos, pero dales un sitio limitado para que les impida invadir toda tu vida. Veintinueve, en el lugar donde habitas, consagra un pequeño sitio a lo sagrado. Veintiuno, treinta, que nunca en tu cocina haya suciedad o desorden. Treinta y uno, cuando rindas un servicio, no te quejes ni hagas resaltar tus esfuerzos. Si decides ayudar o trabajar para otro, hazlo con placer, sin esperar agradecimientos. Treinta y dos, si prometes, cumple. Treinta y tres, si dudas entre hacer o no hacer, arriesgate a hacer, aceptando la posibilidad de fracasar. Treinta y cuatro, no definas a alguien ni por su raza, ni por su sexo, ni por su profesión, ni por sus ideas. Simplemente no le definas. Treinta y cinco, no imites ni copies, observa y transforma. Treinta y seis, deja de pedir y comienza a agradecer. Treinta y siete, no trates de ser todo para alguien, concédele la libertad de buscar en otros lo que tú no puedes darle. Otórgale a ti mismo ese derecho. Treinta y ocho, cuando te hagan una pregunta, no le obligues a dar una respuesta. Puedes callar, hacer un gesto o reemplazar la respuesta por otra pregunta. Treinta y nueve, para obtener algo, desea, algo desea de verdad obtenerlo. Cuarenta y nueve, para obtener algo, desea, algo desea, algo desea, algo desea, algo desea, algo desea, algo desea. Cuarenta y nueve, si no quieres obtener errores, nunca lo lograrás la perfección. Cuarenta y nueve, si no tienes la fe y la quieres obtener, imítala. Cuarenta y tres, cuando alguien esté triunfante delante de un público, no vayas a su territorio para contradecirlo con el objeto de robarle ese público. Cuarenta y cuatro, crea tu propio sitio y tu propio público. Cuarenta y cinco, en casa ajena come con moderación. Cuarenta y seis, a donde te han invitado llega siempre con un regalo. Cuarenta y siete, vive de un dinero ganado por ti mismo con placer. Cuarenta y ocho, no te adornes con ideas ajenas. Cuarenta y nueve, no te fotografíes junto a personajes famosos. Cincuenta, no te jactes de aventuras amorosas. Cincuenta y uno, abandona tus hábitos físicos, sexuales, emocionales, mentales, busca constantemente el cambio. Cincuenta y dos, no te vanaglories con simpatías de tus debilidades. Cincuenta y tres, nunca veas a alguien solo para llenar tu tiempo. Cincuenta y cuatro, en las conversaciones trata de no hablar de ti y ni de acontecimientos temporarios. Habla de temas. Cincuenta y cinco, por lo menos una vez al día siéntate inmóvil, deteniendo tus palabras, tus emociones y tus deseos. Observa tu acontecer interior como si estuvieras sentado en la orilla viendo pasar el río. Cincuenta y seis, no impidas que tus hijos vayan más lejos que tú. Acepta que el camino que ellos elijan. Cincuenta y siete, nunca le critiques a tus seres amados. Cincuenta y ocho, déjalos crecer como y hacia donde ellos quieran. Cincuenta y nueve, no te disfraces con personalidades falsas para que te admiren. Sesenta, actúa por el placer de actuar y no por lo que esta acción puede hacerte ganar. Sesenta y uno, obtén para repartir. Sesenta y dos, si alguien te dice que has cometido una falta y tiene razón, no los discuta y reconoce de inmediato esa falla. Sesenta y tres, nunca des un regalo preocupándote después de lo que él que lo recibió hizo de él. Sesenta y cuatro, si hablas con personas de las que desconfías, no respires por la boca, tenla cerrada e inhala solo por la nariz. Sesenta y cinco, no respondas, no es verdad, di mejor, yo creo otra cosa. Sesenta y cinco, no respondas, 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 no respondas,